Hoy, en Un Día Como, nos toca Un Día Como Hornadero. Y qué mejor que venir a San Golquí, el mejor lugar del Ecuador para un buen hornado. Y aquí, mi querida Doña Hortensia nos va a guiar para hacer el hornado más rico del país. A la orden, aquí estamos para atenderle y enseñarle. Pero primero tenemos que ponernos la ropa de trabajo. Tenemos que hacerlo indicado, ¿no? Usted me va a guiar, porque dicen que para comer rico hay que trabajar duro. Así que vamos a hacerlo. Mientras nosotros nos colocamos del uniforme respectivo, a continuación les contamos un poco de la historia de por qué en San Golquí se hace el mejor hornado del mundo. ¿Le parece? Vamos, venga, venga. Todo inicia allá, a finales del siglo XVIII, donde todos estos campos servían solo para la agricultura. Ahí, los grandes terratenientes tenían tiempos de cosecha. Días en los que se reunían miles de campesinos a cultivar, sobre todo, el maíz grande o maíz chillo en Quichua. De ahí que el sector se le conoce como Valle de los Chillos. La cuestión es que los trabajadores, al ver la necesidad de alimentarse, construyeron grandes hornos de pan. Hornos que luego, y coincidencialmente, sirvieron también para hornear sus chanchos. De ahí el famoso hornado, una palabra 100% ecuatoriana. Pero bueno, nosotros volvemos a lo nuestro. ¿Qué tal esa combinación, ah? Por si acaso, con los zapatos domingueros, la cachina. Ya ni modo, así que con el overall y el buen calzado, a aprender el primer paso. El punto es que ya el chancho ha venido de granjas calificadas, de Santo Domingo principalmente. Ya está, obviamente, partido. Y lo que se tiene que hacer es quitar la grasa primeramente, para que el chancho esté exclusivamente carne. Usted es el duro aquí. Usted es el que maneja el cuchillo. Cuidado en la casa ahí. A ver, déjeme hacer el de ese lado. A ver, yo vine aquí para... Vamos ahí, poco a poco. Ahí, aquí. La mano debajo. La mano aquí con cuidado. Aquí, así. ¡Fap, fap, fap, fap! ¡Está duro! ¡Más duro! Oiga, como hornadero me muero de hambre, vea. Cuchillo mocho el suyo, vea. Tiras son todas mentiras. Dos. Tres. Cuatro, vea eso. Ah, vamos ahí. ¿Qué tal esos tajos? Bien, bien. Aparece un experto yo. Ya. Vamos ahí, a ver. Una vez terminado este paso, el más peligroso, ahora al secreto del sabor. Ya. El adobo. Yo le pongo. Usted me va a ayudar. A ver, ¿qué tiene el adobo? Tiene todos los aliños que ponemos. Ya, eso es secreto. Oiga, no, no. La tercera vez que le digo no me dice, oiga. Me dice que tiene como catorce cuestiones ahí. Doce aliños que más. Doce, oye. Pero déjeme ayudar, un poquito ya. Vea cómo pongo yo como chef. Desde arriba, ve. Y de ahí lo ponemos un poquito. Y en los tajos. No me cuente los catorce, pero más o menos. Así ya, no es los catorce, pero algo sople. A ver, yo le digo de lo que huelo. Ya. Ahí. Comino. Ajo. Sal. Pimienta. Y hasta ahí llego, vea. Ya adobadito al horno. Algo que no nos permitieron hacer porque se nos podía caer. Y quedar endeudado no ha de valer. ¿Cuánto tiempo más o menos le dejamos ahí? Ahí le dejamos siete horas. ¿Siete horas? Siete, ocho horas. Vamos a dormir un rato entonces. Claro. ¿Vamos a ver Café TV? Sí. Vamos a ver Café TV. Siete horas después. Ele, aquí estamos. Como que no haya pasado un minuto, ¿no? Exacto. Bien esa vaina, vamos a ver. Mejor efecto que en el chapulín colorado. Y ahora sí, cómo no. A vender. Venga, venga, venga calientito. Riquísimo el hornado. Y así, al más puro estilo de Doña Hortensia. Como buen cocinero hay que probar. Sírvame un mote. Ahí va el mote. Vamos a ver cómo nos queda. Le pongo las tortillas. Una tortilla, otra tortilla. Cómo le saco, ¿no? Voy sacando. Meto la mano mismo, ¿no? Debe sacarme. Vea esa carne. Qué maravilla. Ahí está. Y le ponemos un pedazo de cuero. Un pedazo de cuero. Vea eso. ¿Ah? ¿Qué tal ese plato? Y bueno, este fue un día como... ¡Cobladero! ¿Sí clasifique? ¡Clasificó! ¡Perfecto! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Hasta que un día haya amor! ¡Póngale sabor!